El Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República en Oaxaca obtuvo del juez de control, auto de vinculación a proceso contra Carlos R. por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de portación de arma de fuego sin licencia y de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, con la agravante de portar más de dos elementos de la Policía Federal Ministerial y de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General de Oaxaca detuvieron a Carlos R. en inmediaciones de la Central de Abasto de la capital del Estado, en el paraje denominado, el Playón, Riberas del Río Etoyac. En el lugar fueron aseguradas en el interior de un vehículo cuatro armas de fuego de diversos calibres, así como dinero en efectivo. El Ministerio Público Federal aportó los datos de prueba necesarios y obtuvo auto de vinculación a proceso, imponiéndose al imputado la medida cautelar de prisión preventiva en el CFRESO número 13, ubicado en Miauatlán, Oaxaca.